saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente miren esto voy a compartir este artículo que encontré y dice así dice los números de usuarios criptográficos se duplican en seis meses y miren esto la investigación realizada por cripto.com identificó a más de 220 millones de usuarios de cripto a finales de junio estamos en diciembre verdad mi gente no se puede perder este vídeo porque aquí vamos a estar proyectando cuántos billones de usuarios se van a agregar de aquí al 2030 porque esto es sumamente importante porque obviamente mientras más personas inviertan en bitcoin en otras cripto monedas mucho más dinero vamos a continuar ganando y este vídeo comienza ahora familia como inversionista y contable yo amo los números esto que estoy presentando les aquí es la cantidad de personas que habitan en nuestro mundo y esa cantidad es de 7.9 billones de personas yo encontré un infográfico que quiero compartirlo con todos ustedes para poder predecir pronosticar cuántas personas van a estar invirtiendo en el mundo criptográfico eso es sumamente importante y no me canso de recalcarles esto esto es para evitar de que usted venda sus cripto monedas y no se pueda convertir en esa persona que todos deseamos mi gente yo quiero convertirme en millonario yo estoy seguro segurísimo que me voy a convertir en millonario si continúo invirtiendo de la manera que estoy invirtiendo y de eso se trata este canal este canal se trata de cómo podemos convertirnos en millonarios y ser libres financieramente por fin adquirir esa paz y esa libertad financiera familia este infográfico es súper sencillo de interpretar miren esto esta es la curva de adopción de tecnología que tecnología estamos comparando estamos comparando la tecnología del internet con las de las cripto monedas usuarios ok eso lo que estamos comparando la velocidad y la curva de adopción miren esto esta área representa estos años representan el pronóstico la predicción desde el 2016 al 2030 ya esto sucedió eso hace relación hace sentido de que comparemos la cantidad de usuarios la aceleración y la curva de adopción ok desde el 1992 al 2006 que se fue el booming de el internet estamos hablando de los usuarios ok miren esto mi gente oh my god realmente no nos encontramos aquí porque si se fijan estamos en el principio del 2021 ya con exactitud estamos al final verdad estamos en diciembre son más o menos para esta época ya hay unos 500 millones de usuarios mi gente que están invirtiendo las criptomonedas para el 2024 se está estimando de que va a haber un billón con b un billón de usuarios en el mundo criptográfico como digo usuarios son personas que están invirtiendo mi gente ya usted y yo posiblemente ya yo comencé en el 2018 ya usted y yo estamos ya dentro de este parámetro y se va a duplicar mi gente tranquilo no venden suscriptos monedas miren esto la curva de adopción está por encima si la comparamos con la curva de adopción del internet y miren esto de aquí al 2030 este infográfico nos está revelando de que va a haber 3.7 billones de usuarios mientras que para el 2006 conocemos la comparativa con internet solamente había un billón de usuarios mi gente mi gente no vendan sus criptomonedas busquen la manera de continuar invirtiendo y ahora les voy a mostrar una tabla de excel que hice con el mínimo que yo recomiendo que cada uno de ustedes debería de tener como bitcoin en su portafolio haciendo la comparativa de 3.7 billones de personas y voy a hacer la comparativa también de los 7.9 billones de personas que hayamos en el mundo voy a traerle una información bien interesante por eso les compartir de que habemos 7.9 billones de personas en el mundo so si de aquí al 2030 va a haber 3.7 billones de personas invirtiendo les sugiero de que tienen que tener cierta cantidad de bitcoin lo más antes posible vamos a darle duro a los números que es la parte que a mí más me fascina bueno familia aquí les preparé esta calculadora de excel y es bien sencilla de comprender ok miren habitantes en el mundo son de 7.9 billones sabemos que el suministro total de bitcoin de 21 millones de monedas monedas perdidas dice dice que hay de 3 a 4 millones pero yo puse 3 millones de monedas perdidas las monedas circulación puse 18 millones sabemos que son más pero puse 18 millones nada más y si dividimos ok si dividimos el suministro total entre la cantidad de habitantes en el mundo que son de 7.9 billones de habitantes en en partes iguales nos tocaría cada uno de nosotros solamente 0.0027 si usted tiene más de esta cantidad siéntase privilegiado ok usted es una persona con muchos privilegios ok que quiere decir que si usted incluso si usted tiene esto solamente eso quiere decir que el precio actual usted solamente este y está invirtiendo 132 dólares con 91 centavos si dividimos todas todas las monedas que están en circulación las que sería de 18 millones hay más pero yo decidí poner este número que se ve mucho mejor y está redondeado 18 millones eso quiere decir si lo dividimos entre todas estas personas en el mundo completo completo de los habitantes nos tocaría cada uno de nosotros 0.0023 que sería una inversión al precio actual de 113 con 92 centavos ahora vamos a hacer el ejercicio de igual manera pero con los inversionistas con los posibles inversionistas que vamos a poder supuestamente alcanzar de aquí al 2030 que es de 3.7 billones de inversionistas o posibles usuarios de las monedas de criptomonedas vamos a pensar que todas estas personas invirtieron en bitcoin ok esa es la teoría aquí sólo eso quiere decir que si todas estas personas invierten en los 21 millones de suministro máximo lo único que pueden obtener es esto solamente 0.0057 la inversión sería de 283 dólares con 78 centavos si solamente invierten en 3.7 con los 18 millones de circulación solamente va a poder adquirir un 0.0049 que sería 243 dólares con 24 centavos esta es mi estrategia solamente adquirir un 0.10 de bitcoin que el precio actual serían 5000 dólares ok dichoso usted si adquirió este 0.10 cuando bitcoin costaba muchísimo menos yo soy uno de esas personas yo invertí muchísimo menos de 5000 dólares y tengo un poco más de 0.10 ok miren mi gente miren lo que sucede en esta área 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 vamos a darle enter boom miren la gran diferencia mi gente wow póngale pausa analícelo porque aquí voy a hacerlo un poquito rapidito para no tardarme mucho en el vídeo so si usted hizo una inversión de 132 dólares la ganancia de 2.525 ganancia más inversión 2.658 dólares aquí inversión estoy utilizando solamente las cantidades de suministro total sería una inversión de 283 dólares con 78 centavos ganancia sería de 5.391 dólares ganancia más inversión 5.675 y así sucesivamente ponga pausa y analice pero si usted hace mi estrategia si usted emula mi estrategia de 5 mil dólares solamente para adquirir el 0.10 les quiero recalcar si usted invierte ahora en los 50 mil posiblemente en bitcoin baja los 40 mil dólares ok eso ahí sería obviamente esto sería 4 mil dólares nada pero vamos a mantenernos con el precio actual de 50 mil dólares o una inversión inicial de 5 mil dólares sería una ganancia de 95 mil dólares inversión más ganancia sería 100 mil dólares esto es si bitcoin alcanzará el millón de dólares yo lo creo bitcoin va a alcanzar muy fácilmente un millón de dólares hay que ser paciente posiblemente se tarde una década varios años nadie sabe cuál va a ser el futuro de bitcoin pero de que va a seguir aumentando su valor si va a seguir aumentando su valor mi estrategia es esta si usted quiere solamente utilizar la estrategia de invertir la cantidad dividida por las personas que habitan en el mundo de 7.9 billones de dólares no es mucho invertir en bitcoin y mire usted pues invierta 132 dólares y bitcoin alcanza un millón de dólares su ganancia más inversión sería de 2.658 dólares dólares que no está nada mal usted deja esta cantidad en un banco y jamás en la vida usted se va a ganar de esto créame jamás en la vida si quiere utilizar esta estrategia de invertir solamente 283 dólares sería una ganancia de 5 mil 391 más ganancia más inversión sería de 5 mil 675 si usted emula mi estrategia no le estoy diciendo que lo haga esta es mi estrategia solamente de 5 mil dólares sería 95 mil dólares como ganancia la inversión sería de 100 mil dólares y vamos a exagerar aquí vamos a poner 5 millones 1 2 3 1 2 3 que eso equivale a un market cap de 100 trillones de 5 mil dólares creo algo así algo más o menos por esa por ese nivel boom sería una ganancia de 495 mil dólares que no se va a inversión 500 mil dólares mi gente que piensan ustedes de este análisis que compartí con todos ustedes déjeme saber su opinión en el área de los comentarios quiero saber cuánto usted tiene invertido en bitcoin más de 0.10 menos de 0.10 cuál es su inversión en bitcoin ok mi gente y nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace y